La tranquilidad está relacionada con el dinero, pero ¿cómo se hace para parar la pelota cuando uno no tiene esa tranquilidad que da el dinero? Es que sabe lo que pasa que eso tampoco es tan así, porque también depende mucho a la larga de la actitud que la gente tenga teniendo o no teniendo dinero. Yo hice una investigación acerca de la felicidad en América Latina, que ya la vendrá a contar Argentina en algún momento, donde el tema no tenía que ver con el dinero, la felicidad no pasaba por ahí, sino que pasaba por un tema de actitud, donde yo encontré gente muy pobre, inmensamente feliz, y encontré gente inmensamente rica, desdichada a morir. Entonces, al final, el tema no pasa ni por el tener cosas, ni siquiera pasa por las cosas que te pasan, o por los dolores que a uno le toca enfrentar en la vida. El tema de la felicidad tiene más que ver con un tema de decisión, como yo lo decía en la conferencia, o con un tema de actitud frente a lo que a uno le ocurre. Y era muy bonito ver gente, sobre todo en el mundo rural, que necesita mucho menos que la gente del mundo urbano, que la pobreza urbana es muy distinta a la pobreza rural. Y yo creo que ahí también tiene que ver con un tema de expectativas, y por un tema de desde dónde tú colocas tus seguridades y desde dónde te sacas los miedos. Y yo creo que ahí depende de la actitud y del código valórico que esa persona tenga, donde el dinero no necesariamente va a ser un factor relevante. Claro, está bien, pero eso es para cuando uno, yo sostengo, para cuando uno está en los extremos. Hay un punto medio que no es ni la indigencia ni la riqueza, que es un punto medio en el que vive el común denominador, sobre todo en la República Argentina. Yo creo que el tema clave es la voluntad de no enganchar con lo que el sistema te ofrece. Yo siento que si yo no tengo dinero para comprar regalos de Navidad este año, no tengo por qué endeudarme. Yo puedo decir que no voy a comprar regalos. Y haré galletitas en mi casa y eso se lo llevaré de regalo a la gente que quiero. Para eso hay que tener cojones, como se dice en España. Hay que tener la fuerza y voluntad de enfrentarte a un sistema que probablemente te va a criticar por no enganchar en el circuito. Y yo creo que ahí es donde se van generando los espacios de libertad interno, de hasta dónde yo puedo y hasta dónde no puedo. Y eso genera tranquilidad después. Pero por supuesto, y eso después te genera la sensación de haber hecho algo en consecuencia o haber hecho algo congruente con lo que tú de verdad piensas o crees. Y creo que para eso hay que tener mucha fuerza y voluntad y hay que desarrollarla. Y no es fácil, no estoy diciendo que sea sencillo. Cuando a mí me ha tocado hacer lo que lo he hecho muchas veces en mi vida, por distintas circunstancias, no ha sido fácil el enrostrarme con mi mamá o con gente de mi familia en ese proceso. Lo he pasado mal. Pero a la larga me ha probado que he tenido razón en tener la fuerza y voluntad de decir no puedo enganchar con este circuito, no puedo porque tengo pena, porque no tengo ganas de entrar en el jojojo de Navidad, no puedo porque no tengo dinero y no voy a endeudarme para dejar contento a gente que quiero. Si esa gente me quiere tendrá que entender que no lo tengo y si no lo entiende quiere decir que no me quiere tanto. Y por lo tanto desde ahí uno se ubica en un lugar que elige y que al final de alguna manera tú vas decidiendo qué cosas haces y con qué enganchas y con qué no. ¿Cuáles son los tips básicos o el ABC de la relación padre-hijo-adolescente en el mundo de hoy? A ver, yo te diría que fundamentalmente los tips básicos son que los padres no podemos ser amigos de los hijos, que por sobre el amor que les tenemos y la confianza que evidentemente desarrollamos porque cuando uno ama a alguien confía, o sea la confianza o la amistad con un hijo viene gratis en el amor que uno les tiene, pero por sobre eso yo tengo un trabajo con mis hijos y ese trabajo es que yo tengo que ser mamá y tengo que ser papá y eso significa ser jodido, no significa ser grato todo el tiempo, yo le tengo que caer mal a mis hijos, creo que es parte del costo que tengo que pagar para poder educarlos como corresponde, por lo tanto tengo que establecer límites, tengo que decir que no, tengo que establecer disciplinas, horarios, no puedo preguntarles todo lo que quieren porque ellos no pueden decidir por sí mismos un montón de cosas, yo no le puedo preguntar a un chico qué quiere comer, por eso tenemos chicos obesos, porque los padres están haciéndole o complaciéndolos tanto que a la larga terminan comiendo solamente cosas que engordan y nada que alimenta, por ejemplo, como tampoco le puedo preguntar si quiere ir a ver a la abuela, a la abuela la tiene que ir a ver igual, con la misma cara de culo con la que se levantó, pero no puede dejar de verla y creo que desde ahí uno tiene que empezar a normar y colocar límites y de alguna manera frustrar, entre comillas, amorosamente a los hijos para que aprendan a ser agradecidos, para que reconozcan el valor de la escasez, para que entiendan que tienen que esforzarse para conseguir los méritos, que nada en la vida es gratis y que además cada acto tiene consecuencias, por lo tanto si no cumplen lo que prometieron tiene que pagar una consecuencia con respecto a eso, que será una sanción, será una penitencia, lo que sea, pero algo hay que hacer con respecto a eso. Para terminar, anoche en la conferencia hubo un punto que me pareció muy importante por sobre el resto, que es cómo llevar una carga pesada, sobre todo un duelo, cómo manejarlo, hay mucha gente que por allí queda atrapada en el sufrimiento del duelo y es como que no lo puede cerrar nunca en base a una experiencia tan fuerte como la suya. ¿Qué le puede decir a esa gente? A ver, yo creo que las penas no se pasan, nunca. Uno aprende a caminar con ellas, ya hay días buenos en esas caminatas, ya hay días que son cuesta arriba. El dolor se va incorporando como en el cuerpo, pero siempre va con uno, no puede uno dejarlo de lado. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es aprender a vivir con las penas. Y en eso, el proceso de expresar lo que uno siente, de decir lo que a uno le pasa, de poder respetarse los tiempos en esos procesos, creo que es clave para que un duelo sea vivido sanamente. Creo que, como yo decía en la conferencia, el recordar las imperfecciones del otro para así reírme de lo que me dejó y de lo que aprendí con esa persona, también parece ser más clave que recordar las cosas perfectas que hizo, porque evidentemente que eso hace que el duelo se enquiste y cueste más caminar con él. Brevemente, un consejo para tratar de ser feliz. Es que yo creo que el tratar de ser feliz pasa por una decisión, pasa por algo que uno tiene que proponerse todos los días, que tiene que ver con un tema de actitud frente a las cosas que nos pasan en la vida y para eso la conducta de queja, la posibilidad de ser agradecidos, de centrarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta, a mí me parece clave para que esa decisión sea tomada con mayor facilidad. Hay días que cuesta más tomar esa decisión, otros días que es más fácil, pero al final la vida es una batalla permanente con uno mismo, no con el resto.